Yo, 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 yo Quiero besarte desde la mañana a la madrugada Estar contigo toda la semana Anda flotando un astronauta Llame a la NASA Desde que desperté estoy pensándote Dormí muy bien, ya quiero verte otra vez Ya te acaricié, después te forjé Siempre Deli, ¿sabes cómo hueles? El miedo no evita la muerte, evita la vida Dinero hay en todas partes donde encuentro el amor de mi vida Mi amiga María Juana Ay, no me pide nada con prisa pero con calma Porque soy tan dulce, tan salado Por todo me he criticado Yo sigo bien aferrado Lo mejor que me ha pasado Quiero besarte desde la mañana a la madrugada Estar contigo toda la semana Anda flotando un astronauta Llame a la NASA Estuve un rato bien deprimido Volví a salir con mis amigos Fui al parque a echar un respiro Una michelalago los domingos Y ahora baila mi cora De saber que la vida está perrona Me gustas más que todas las personas Cuando te conocí estabas bailando Yo estaba cantando Porque un besito te había dado La nostalgia es engañosa El sol se asoma La vida es corta Quiero besarte desde la mañana a la madrugada Estar contigo toda la semana Anda flotando un astronauta Te llamé a la NASA Te llamé a la NASA Te llamé a la NASA ¡Gracias!